¡Extreme! Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Oooo 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 But how'd I fall so hard, right to your arms, I swear girl Rap inside you baby and it's so warm, yeah 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 But love without a cause, it leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart girl, but you gotta promise Prométeme mami, promise you won't be, won't touch me, won't touch me, won't touch me Love me, way past forever Más de siempre, escuchan esas palabras, de nuestro Leo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Don't doubt it baby Oh I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Try to swim but it's like I'm drowning No life's gone for you Oh baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart girl but you gotta promise Promise you'll hold me, touch me, love me way past forever You need this in your life Yeah man Two kings, revolutionary And you want me out and talk to her Hey 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 La callada voz de tu tristeza, lágrimas La expresión mojada de tu alma, lágrimas La visible muestra de que me amas, lágrimas De presiones hondas y de heridas, lágrimas Del dolor profundo y de alegrías, lágrimas La palabra fiel que tú no ocultas, lágrimas La verdad final que tú no ocultas, lágrimas Disculpe, aventura, mes Yo me consuelo, las brazos te beso Despertaré tus lágrimas, y yo quisiera ganar Del dolor profundo y de heridas, lágrimas La callada voz de tu tristeza, lágrimas La expresión mojada de tu alma, lágrimas La visible muestra de que me amas, lágrimas Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás Y ya verás, aquí estoy yo con un beso Mándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Le pido al sol, que en una estrella azul Viaje hasta ti, que te enamore en sol Aquí estoy yo con un beso Llenando tu falta de amor Si el amor le pasó el dolor No temas yo te cuidaré Solo acérdame Aquí estoy yo para darte fuerza en mi caliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierta en ti Nuevo sentimiento Y te enseña a creer Entrégate otra vez sin medir Los abrazos que le Te pido adiós Lo que te inspira a acción Para decir lo que tú esperas oírte en mí Te escucho Amiéndote en mi corazón Te he quemado tus falsas Eh, extrema Cuando le pasó el dolor Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro En un segundo Y aún muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Sacarías para reina ¡Suscríbete! 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 Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Y tu última palabra fue Y aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? ¡Suscríbete! 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 ausmol ¡Suscríbete! 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 Edison Beat Me he coronado, rey de tu boca Esta letreza loca que me ha enseñado a vivir Hablado por dentro, gritando en el viento por ti Me he preparado para este momento Que al conquistar para siempre se aliento Haré como el tiempo que te ha guardado para mi Y dime tu, dime tu a quien besarás Cuando el sol caiga del cielo y deslicen por tu pelo Baby, dime tu, dime tu a quien besarás Yo te elijo a ti Porque yo, porque yo, porque yo Deja que tu cuerpo, la vele poquito a poco O esa muequita que no, que no me dejan tranquila el coco Y no me digas que no, que no bebo en tus ojos Esa carnita que yo, a que yo te provoco Y dime tu, dime tu, dime tu a quien besarás Cuando el sol caiga del cielo y deslicen por tu pelo Baby, dime tu, y dime tu, dime tu a quien besarás Porque yo, porque yo te elijo a ti Yo te elijo a ti, baby Solo dime tu, baby, dime tu, oh no, oh no Me he coronado el rey de tu boca Y esa estrella loca Y esa estrella loca Y esa estrella loca Oh, oh no, oh no Tragado por dentro, gritándole al viento por ti Y dime tu, dime tu a quien besarás Porque yo te elijo a ti Dime tu, ay, dime tu, ay, dime ya Porque yo te elijo a ti Música Y yo te subo el traje, me llevo de tu río Y con mi dedito, te hago remolinos Y tu montañita, yo la convierto en volcán Y con mi lenguita, la vale voy a sacar Y te hago mía Mía, 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 mía Mami, apaga las luces Me cierra los ojos, déjame tomar control de la situación Me queda Ella se va acá Xtreme Y se escala en tu cuello Aterrice en tus dos islas Y empecé de nuevo Y me disculpa si sientes Que me estoy calentando Tú que eres tan obsesiva Pero hoy te estás dejando Y tu montañita, te la convierto en volcán Y con mis truquitos, la vale voy a sacar Y te hago mía Y te hago mía Mía, 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 mía Ya no está conmigo la luz de mis ojos Y ahora me siento tan solo Por eso en el silencio sufro y lloro Y cuando lloro En solo un minuto te dicen que quieres Y me duele para siempre Si la persona amada ya no te quiere Hasta solo un minuto para enamorarse Y duele para siempre solo recordar Aquella persona a la que siempre amaste Pero ya su cuerpo navega otro mal En tan solo un minuto te dicen que quiero Y duele para siempre no te quiero más En una relación que lo entregaste todo Y la persona mala a ti te paga mal A ti te paga mal A ti te paga mal Y duele cuando lo que fue muy dulce Pesa de un rango de hiel Sientes quebrarse tus huesos Y te desgarda la piel Por el desamor Y el desprecio de ese ser Que tanto amaste Y te arrebatas su querer Sientes que mueres Pero no te aceptan donde Dios Es como el infierno Demonios a tu alrededor Que te susurran al oído Cosas malas, cosas tristes Empeorando el dolor No sabes por qué la vida es tan injusta contigo ¿Por qué te jugó esa mala broma el destino? Si tú lo diste todo y te entregaste sin pudor ¿Por qué te traicionaron y me guardaron con tu amor? Más tan solo un minuto por enamorarse Y duele para siempre solo recordar Aquella persona a la que siempre amaste Pero ya su cuerpo navega a otro mar Y tan solo un minuto te dicen te quiero Y duele para siempre no te quiero más En una relación que le entregaste todo Y una persona amada a ti te paga mal A ti te paga mal A ti te paga mal Porque se fue llevándose mi alegría Sin importar que al hacerlo yo sufría Me dejo solo en medio de mi agonía Sabiendo ella que sin su amor me moría En un segundo yo le di mi corazón Y puse en ella mi confianza pero me falló Por eso es que en las noches lloro tanto Me abandono a pesar que mi amor Más tan solo un minuto por enamorarse Y duele para siempre solo recordar Aquella persona a la que siempre amaste Pero ya su cuerpo navega a otro mar En tan solo un minuto te dicen te quiero Y duele para siempre no te quiero más En una relación que le entregaste todo Y una persona amada a ti te paga mal A ti te paga mal ¡Chau! Tú, con la luz